Mentiras, mi voz, aún no ha muerto. Solo he tomado un nuevo aliento. Hey, un feliz día para todos, ¿cómo están? El 29 de enero del 2017 fue un domingo. Un domingo que nos entregó una noticia que ya todos estábamos esperando con angustia. Sabíamos que ese momento estaba cerca, por lo de su enfermedad. Pero todos en el fondo esperábamos un milagro. Un milagro que nunca llegó. Por eso fue tan duro recibir la noticia de la muerte de Elkin Ramírez. Elkin murió muy temprano ese domingo en la clínica Las Américas, en Medellín. El tumor comenzó a afectarlo en el concierto de la celebración de los 30 años de Kraken, concierto que fue en Bogotá. Allí comenzó a sentir una molestia en su mano izquierda y en su pierna izquierda. Cuando viajó a Medellín y le hicieron la resonancia, se observó un edema parietal fibroso. Su primera operación fue dramática, porque perdió mucha sangre. Hay un dato muy significativo y es el aporte de Juanes en sus redes sociales, al convocar a sus seguidores para las donaciones de sangre. Lo primero que hizo Elkin cuando despertó de la cirugía fue cantar. Quería saber si tenía voz, si tenía afinación y si aún tenía oído. Su voz en el álbum sobre esta tierra tiene un poder único y lo grabó con un tumor en su cabeza. La misa para el maestro fue en la Catedral Metropolitana de Medellín. Por primera vez en la historia de este recinto, una banda tocó en vivo. El grupo Kraken, sin su líder, pero con las miles de voces de sus seguidores y amigos. Tocaron, entre otras canciones, Vestido de Cristal y Lenguaje de Mi Piel. La ceremonia de velación de Elkin fue en el Teatro Lido, en el centro de Medellín. En filas interminables de seguidores y amigos querían darle el último adiós. Elkin Ramírez fue cremado en el cementerio Campos de Paz en su tierra, en Medellín. Tu voz aún no ha muerto. Saludos donde quiera que estés, maestro Elkin Ramírez. Rock and Roll Forever, my friend. En súplicas de amor me convertirá. Encuentro una salida.